Un saludo cariñoso a todos ustedes, gracias por sus likes, gracias por apoyar esta obra, gracias por sus opiniones, por su participación, por tanto cariño, por sus palabras y mensajes, los leo con cuidado y oro por cada uno de ustedes. Hoy iniciamos la novena del Sagrado Corazón de Jesús y te invito a que la hagas por Cristovisión. Vamos a tener muchas maneras de hacer la novena, a través de las redes sociales de Cristovisión le vamos a ofrecer la novena del Sagrado Corazón en directo, también la vamos a hacer desde la Capilla del Pilar en la calle 72-771, todos los días de la novena desde hoy, con la misa de doce y media. Y también la programación de Cristovisión, así es que vale la pena porque somos un país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Hacemos estos nueve días con todo el alma y todo el corazón. En Marcos 12, 18-27, se han dado cuenta en estas semanas que los fariseos, que los escribas, que los sumos sacerdotes le ponen reparo a Jesús y lo confrontan con preguntas unas veces porque quieren saber la verdad y otras veces porque quieren hacerlo quedar mal. Como hoy, que los saduceos, que precisamente afirman que no hay resurrección de muertos, le ponen a Jesús una situación fruto de la interpretación de la ley del Antiguo Testamento de Moisés que decía, si uno se le muere a su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la vida y dé descendencia a su hermano. Ese era el planteamiento general de la ley de Moisés. Y entonces viene ahí la zancadilla. Un señor se murió y no dejó hijos. Y luego el hermano se casó, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos se murieron y no dejaron hijos. Y entonces la famosa resurrección, ¿con quién es que se va a quedar esta mujer que se casó siete veces? Es una materialización de la eternidad, una banalización de la eternidad. Y Jesús claramente, el Dios de la vida, el portador de la vida, dice, ustedes no han entendido, es que las relaciones que se construyen en la vida eterna y en el cielo no son las mismas de aquí, es una plenitud, es una manera diferente. Ya no se necesita construir ese tipo de realidades y ese tipo de relaciones porque estamos viviendo la plenitud del amor en Dios, todos como comunidad, como cuerpo del Señor. Eso también para nosotros, que muchas veces banalizamos la vida eterna. Padre amoroso, bendice también a nuestros seres queridos difuntos que gozan de la plenitud, que gozan de estar contigo en el cielo y ayúdanos también a nosotros a construir relaciones auténticas que sirvan precisamente para gozar de ese cielo, de esa vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te quiero invitar a las peregrinaciones que realiza Cristovisión, adentro de nuestro querido país, como afuera. Y los invito a que vayan conmigo, a la de México, a la de Tierra Santa, a la de Europa, para compartir experiencias muy lindas de cultura, de descanso, pero también de espiritualidad. ¿Quieres participar? Pues ahí están los números telefónicos o ahí mismo nos dices, si necesitas información, con gusto te atendemos y te damos toda la información.